Hola amigos de Amantes de Uyuni, acabamos de ver Blonde, nos hemos quedado absolutamente compungidos, es una experiencia única, sensorial, narrativa, cinematográfica, ha sido un viaje, ha sido una pasada, hay que dar las gracias a ese grande que es Andrew Dominic, su director por traernos este no solo retrato de Marilyn Monroe, sino este ficcionamiento que por otro lado parecía tan difícil de llevar a cabo desde la novela de Carol Joyce Oates, absolutamente demencial la película en el sentido bueno, podríamos hablar de miles de cosas, los actores cada uno, los secundarios están ajustados, están perfectos, la recreación de la época, el ambiente, la atmósfera es increíble y toda la película hay algo que transcurre todo el rato que es esa extraña melancolía, esa extraña incertidumbre sobre el destino no solo del personaje de Marilyn, sino de todos los demás, casi como en un extraño en brujo, es una película absolutamente que te agarra el corazón y estar dos horas 45 viendo un festín cinematográfico por todos los elementos que en ella suceden, las lentes utilizadas, la forma de la puesta en escena que varía del blanco y negro a un técnicolor roto, a un bleep bypass que vemos en cada una de las escenas y que abarca desde la infancia de Marilyn en los años 30 hasta ya cuando se convierte en extraña en los 50 y su absoluto éxito en los 60. A través también de otro de los temas importantísimos de la película que es la relación de Marilyn con los hombres, no solo sentimentales como es el caso de Joe DiMaggio, Arthur Miller o Kennedy, sino de todo y todos los que le rodean. La película hace hinque a pie en que todos los que la admiran, todos los que están en la premiere esperándola sean hombres o rostros de hombres, cada uno con un gesto diferente, incluso llegamos a veces como casi desfigurado, coreando su nombre. en lo que es uno de los apuntes más chulos de la película, que es esta persona podía vivir su vida como su propia vida o su vida a través de los otros. Y no solo eso, en ese ficcionamiento hay escenas, por ejemplo, me estoy acordando de esa escena en la playa con Arthur Miller que se le cae ese tentempié que trae y pasa todo el tema que le atenúa también durante mucho tiempo a Marilyn que es el no poder tener hijos y como antes de que casi las personas que están en esa escena realmente con ella, vienen los fotógrafos a cubrir su vida. Hay unos saltos, no solo de fe, diría emocionales, a que tú entres en la película o no. Evidentemente este es el riesgo de la peli, que vas a entrar muchísimo o probablemente te deje incluso frío o un poco fuera. Yo entré a ese juego desde el minuto uno porque es lo que da esa pátina de tristeza, de melancolía, de bucolismo incluso dentro de una historia de horror, casi pesadillesca, en donde los corazones o el corazón de Marilyn está destrozado desde que es niña. Vemos ese maravilloso prólogo con el personajazo que es la madre, cómo retrata todo eso y cómo tiene fases interesantísimas. Ese huir hacia el incendio, ese vivir o caminar entre cenizas que nos va a adelantar lo que va a ser su vida. O esa obsesión con verse encerrada en ese cajón de ese tocador, como decía su madre. La película ayuda a sentir esa pesadilla, esa cosa entre lo onírico, lo pesadillesco, lo real, la incertidumbre, lo que sucedió, la aversión incluso. Es una película muy... ¿Qué sucedió exactamente? ¿En qué tono y en qué palabras y en qué sensaciones? Es una película que te hace dudar todo el rato de exactamente qué pasó y que entró muy bien con la idea de cine, que al final es una ilusión o adentrarse en el abismo de un sueño, porque es una película también que habla mucho de abismos personales. Como decíamos, desde ese principio ya marca muy bien a entender ese personaje que era Marilyn Monroe, que quizá muchos no sepan profundamente quién era, pese a ver millones de documentales y de retratos. Este es un retrato arriesgado, valeroso por parte de Dominic a la hora de contarnos casi la fatalidad de vida que vivía en cada momento, como decíamos, más allá de los abusos por la parte de los hombres, por algo que es más sutil y más dañino, que es el cuestionamiento. Todos los hombres de su vida la cuestionan en algún momento también, incluso en momentos bellísimos, o casi de retrato generacional, o Miller, al principio que no creía absolutamente nada en ella, pero ella a través del análisis que hace de uno de sus personajes lo gana. Pero antes siempre hay un cuestionamiento, incluso en esos dos actores, los hijos de Charlie Chaplin y de Edward G. Robinson, con los que descubren la sexualidad, pero que casi desde el principio la están dirigiendo su pensamiento a entender de qué va a ser una estrella de cine, o un mito, o alguien a quien todos quieren tocar. Hay también muchos pasajes de la película que se hablan de las estrellas, de lo que brillan, y de los olas que están. Es una maravillosa analogía. Yo apuntaría a otra, al del agujero negro y la estrella. Marilyn era, más allá de la estrella, agujero negro, engullía todo lo que tenía alrededor, o era al revés, más bien. Todo ese ambiente masculino que engullía la luz de la estrella que la quería para sí, para, digamos, reafirmarse o utilizarla. Yo estoy más en lo segundo, que esa luz que desprendía Marilyn y que naturalmente tenía, quería ser engullida casi por los agujeros negros de su vida. Esa parte masculina o la propia industria de Hollywood, que sigue siendo, pero en aquellos tiempos aún más. Era esa cosa fagocitadora de intérpretes, de actores, de no saber muy bien quién es uno. Es curioso cómo Ana de Armas interpreta al personaje y cómo a veces lo odia y a veces le pide ayuda, que vuelva incluso cuando se mira al espejo. Es un concepto el de el espejo, la deformidad, lo agaberrado, nuestros reflejos en vida, cuánto de bien nos hacen o no. O cómo configuran nuestra identidad. Es una película absolutamente que habla de la identidad, de la ilusión rota y de las necesidades de encontrar a ese padre que nunca tiene y en el que entramos a terrenos más del teatro contemporáneo, en el que el personaje protagonista está hablando con alguien que no está. Está teniendo una serie de conversaciones, de correspondencias, la importancia del teléfono. Está llamando de verdad, no. Que deja un ambiente escalofriante todo el rato entre la maravillosidad y el asombro de la luz y el más profundo de los abismos, como comentaba. Es una película imperdible, como os digo, porque más allá de que rompa la estructura habitual de una película, ya que son pasajes casi demoníacos, casi a terrenos de pesadilla, pero en el sentido más chungo de la palabra. No de susto, sino de que te está carcomiendo todo eso por dentro y que nos va a disponer al personaje más adelante hacia ese descenso a los infiernos y en esa segunda parte, ya desde que está con Miller, absolutamente fantasmagórica. Es una peli que pulula, que casi podemos sentir, nos da yuyo, nos roza, nos araña, como comentábamos con algún amigo. Es una película que te vapulea también, como es vapuleada Marilyn en vida y que nos habla también de entender esa escisión necesaria entre Norma Jim Baker y entre Marilyn Monroe, un personaje al que se agarraba a veces para salvarse y del que otras veces no quería saber nada y no quería escapar de eso. En varias ocasiones se habla de este tema, incluso de los exilios, de irse a Nueva York para emprender otra nueva vida y de la necesidad absoluta de expiar, yo diría casi, todo eso a través de un niño que nunca nace y con lo cual incluso tiene un diálogo, que es ya donde rompe ya las normas del cine convencional y nos habla a un nivel más chulo y más de cuestionarte también tú como espectador si lo que estás viendo o qué es lo que estás viendo. Como cuando hacemos el ejercicio de ver una película, tenemos que tener fe de alguna forma o convicción, mejor dicho, que es un concepto raro, pero esta película pide mucho de ti, pero si a cambio se lo das, te va a dar todo de ella. Como imagino, que era el personaje de Marilyn Monroe, que todos demandaban, todos querían experimentar, tocar, abusar, vivir alrededor de ese mito, pero que tan pocos conocían, y a todos esos pocos que se adentraban en su escenario, vamos a llamarlo escenario en esta película, les devolvía una humildad, un brillo, un carisma inconmensurable, como es por otro lado el que nos ofrece Ana de Armas, que está en cada segundo de la película entregada, ajustadísima, con miles de matices también, con una interpretación más inteligente de lo que pueda parecer en primer término, y que va a todos los sitios más arreglados, más locos, y donde, imagino, le pide ese maravilloso personaje que es más personaje, la Norma Jean, que en la Marilyn Monroe, que tampoco se retrata tanto, y que es lo maravilloso de la película, adentrarnos en los sabernos de esa mente, de esa vida y de esa necesidad imperiosa, por que alguien te quiera, es una película, extrañamente, que habla sobre el amor, en un entorno tóxico, continuamente, pero sobre el amor, y sobre la necesidad de que nos entiendan, y de que nos entiendan en nuestra profundidad, no solo lo que aparentemente somos, es, como digo, una película salpicada de miles de buenas ideas, con una banda sonora absolutamente, bueno, una maravilla fantástica de Warren Ellis y de Nick Cave, y una dirección magistral, para mí magistral, porque nos hace ir a lugares incómodos, es una película muchas veces incómoda, que cuesta ver, que es dura, que te rompe por dentro, como al personaje, pero es por eso, por vivir la casi odisea continua de Norma Jean en su vida, en lo que quería y en lo que los demás esperaban de ella. Así que amigos, no dejéis que os la cuenten, aunque esté un poco mal de directo, y verla, por favor, es una experiencia absolutamente única, singular, una película absolutamente maravillosa, que entra de lleno en el top de este año 2022, y que me parece de un valor, de un arrojo, de un, como decía, ¿no? Esta cosa de, la película puede ser que te estén comiendo unos perros los intestinos, y a la vez vivir el día más bonito de tu vida, ¿no? En mitad de una playa, con los mejores recuerdos, es todo eso a la vez, y que con una interpretación de armas, bueno, fuera sideral. O sea, y no sé qué más decir, amigos, por favor, verla cuanto antes es, a mí, o por lo menos una película de esas que te cambian, ¿no? Y que demuestran lo enorme que es el cine a veces, piensa que nos cuenta historias que no son agradables, pero que nos hacen ver dentro de nosotros, y nos hacen ver cosas en las que no pensábamos, ¿no? A través de un retrato durísimo, ¿no? Del personaje. Amigos, hasta aquí hemos llegado hoy. Blond, maravilla, todo, como siempre decimos, todo lo que nos ayudéis, dando like, comentándonos abajo en el vídeo, compartiendo, todo eso hace que el canal crezca más y más, y que pueda llegar a más gente, os lo agradecemos en el alma, como os agradeceríamos que vierais esta peli, que nos ha dejado loquísimos, así que hasta el próximo directo de Amantes de Uyuni, o vídeo. ¡Suscríbete al canal!